...executivo semi-presencial, ya comenzó la admisión 2016, compartimos el mismo sello, valorar, exigir y apoyar. Santo Tomás, tu caña. Vámonos al sur, Valdivia, nubosidad parcial, ocasionalmente con cielos nublados, Puerto Montecastro nublado, variando nubosidad parcial, Coyhaique todo el día estará con nubosidad parcial y en ocasiones algo nublado. Y Punta Arenas disfrutarán el cielo despejado y estará acompañado con vientos, pero de mediana intensidad. Cielo insular, ahí ya lo vemos en la gráfica, Juan Fernández tendrá cielo con nubosidad parcial, junto a vientos de hasta 60 km por hora. La isla de Pascua tendrá cielo con nubosidad parcial, en ocasiones nublado y 26 grados de máxima. Y la Antártica tendrá cielo cubierto con chubascos acompañado de vientos de 60 km por hora. Les cuento mis amigos, este viernes Santiago tendrá cielos despejados, la mínima será de 15 grados, mientras que la máxima podría alcanzar 32 grados. Hasta acá llegamos con el informe del tiempo, que tengan muy buenas noches, que descansen. Todo lo que vemos para mejorar y construir grandes eficiencias para la...